Está con nosotros Gloria Angélica Rivera de la Loza, ella es directora de Desarrollo Institucional del Banco de Alimentos del Estado de México, una institución de asistencia privada, nuestra invitada esta mañana, Naim Libiana Bousaid. Bienvenida aquí a la cabina Angélica, pues platícanos del Banco de Alimentos, qué es lo que han estado haciendo prácticamente ahorita este año. Bueno, pues gracias por la invitación Alejandro y Naim. Bueno, quiero decirles que el Banco de Alimentos es una institución que, bueno, me gusta siempre empezar explicando qué hace un Banco de Alimentos, porque muchas veces dicen que es un Banco de Alimentos y suena a una bodega, pero de qué, ¿no? Así es. Bueno, el Banco de Alimentos es una institución que acopia alimentos de puntos donde está estratégicamente colocado por sus productores, pero que ya no se va a aprovechar, es decir, puede ser una cadena distribuidora, un retail, o puede ser una empresa que tiene un lote que está a punto de llegar a su fecha de caducidad, es correcto. Eso puede ser un supermercado o un distribuidor en particular que por alguna condición, pues ya no pudo mover ese producto y que se va a echar a perder. Por ejemplo, latas de frijoles, se me ocurre. Sí, o que aparte de que está cerca de su fecha de vencimiento, puede ser que en la empresa, a la hora de etiquetar, salió mal la etiqueta de un lote y ese lote no se va a comercializar. No puede salir a la venta. Sí, o le sale más caro, por supuesto, hacer todos los cambios, entonces pueden ser productos también de empresa o el rubro más grande es el de campo. Todo este producto en general es un producto que se puede consumir, que está en un punto donde solo se tiene que recuperar. O sea, el producto de campo, ¿a qué nos referimos en concreto, Angélica? Papayas, piñas, sandías. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, fíjate, hacemos nosotros una logística inversa y como decía, lo recuperamos de estos puntos. Pero el que tiene a nivel nacional el rango más alto, que es campo, estamos recuperando alrededor de un 37.5% de producto de campo en condiciones excelentes. Porque las condiciones de mercado no le favorecen al productor y entonces normalmente lo que hace es literal tirar el producto. O lo deja un poco en sus terrenos para que haga un efecto de composta. De composta, ¿verdad? Pero es mucho. Es decir, estas manzanas o este producto verde como las acelgas o las espinacas, que ya no tienen esta frescura para presentarse al consumidor, pero que sí tienen la cualidad inherente del producto, ustedes lo rescatan. Sí. Son donados, este producto es donado por los propios productores. Sí, todos estos productos que hemos mencionado son donados. Las empresas tienen la facilidad de hacérnoslos llegar o nosotros tenemos unidades para, con una logística inversa, pasar por el producto. Y bueno, pues hay ciertos incentivos, beneficios fiscales de hacerlo para el empresario y para el productor. La realidad en campo es que mucho del producto tiene o va en esta línea de exportación. Entonces, de acuerdo a las normas de la FDA, pues obviamente quizá el tamaño de la pieza, el color, sus características son muy específicas. Entonces, para todo el resto del producto que no cumple con ellas, pues es el producto que quizá parte de eso lo venden, pero el último lote pues no lo logran comercializar. Ya no sale. Ya no sale y entonces lo recuperamos nosotros. Es cierto, el tema de, por ejemplo, encontrarte con una manzana que no cubre, pues a estricto sentido con una, por ejemplo, una forma de manzana, resulta que ese producto es el último que se queda ahí en la estantería, ¿eh? Y está comprobado, el consumidor simplemente no lo va a tomar a pesar de que se trate de una manzana, pues de la misma cosecha. ¿Cuántas veces erróneamente llegamos al súper y decimos, ay, qué fea está la fruta o qué fea está la verdura, cuando realmente, pues está en perfecto estado todavía para que sea consumida sin ningún problema? Sí, es un tema de educación. Realmente hay que hacer mucho en la educación sobre las pérdidas y desprecio de alimentos, porque este es mucho y no solo del perecedero, también del no perecedero, porque igual yo voy al súper y veo una caja de cereal doblada y no me la llevo. Esa ya no te la llevas. Esa no te la llevas y adentro de la bolsa está íntegra. Entonces, estos retails que nos pasan el producto, nos entregan esas cajas que están dobladas, esas latas que están con ya la etiqueta un poquito desgastada o rota, y todo ese producto es el que entregamos a un hermoso bloque de familias que lo reciban. Son 130 mil beneficiarios a lo largo del estado de México. Solamente en el estado de México, familias completas. Bueno, en realidad el número es mucho más alto, ¿no? Estamos hablando casi de 8 millones de personas en vulnerabilidad, pero el Banco de Alimentos atiende a un 3%, 3.3%, que son hasta 130 mil personas, que son alrededor de 26 mil familias. ¿Y cómo les ayudan, Angélica? ¿Cómo les llevan despensas? ¿Cómo sucede este contacto? Sí, nosotros entregamos lo que se llama un paquete alimentario. Es paquete alimentario porque no cumple las características de una despensa. Una despensa tiene cinco alimentos básicos. En este caso, como son productos que son en una mayoría donados, pues no podemos garantizar un plato, bueno, una canasta básica. Pero sí hacemos adquisición de alimentos para complementar. Además. Sí. Entonces, bueno, primero nosotros hacemos estudios socioeconómicos a familias vulnerables. La misión del banco es llevarles alimento en condiciones cálidas, dignas y humanas y consumibles. Entonces, se hace una búsqueda de las familias. A veces nos da datos el gobierno del Estado de México. Aunque nosotros no tenemos nada que ver con gobierno, somos una ONG. Somos una organización sin fines de lucro y lo aclaro porque luego no se entiende así. Pero entonces nos dan datos, a veces es el mismo INEGI, hasta de CONAPO, vemos estadísticas o sabemos en qué municipios hay más vulnerabilidad. Hacemos un levantamiento de beneficiarios previo estudio socioeconómico. Hay un cuestionario que se hace con más 100 preguntas muy detalladas de la calidad de vida y de sus ingresos de todo para determinar que realmente requiere la ayuda alimentaria. Y posterior a eso se arman grupos. Entonces, a estos grupos cada 15 días les llevamos el alimento. El paquete, ¿cómo se constituye? El paquete tiene, pues ahora sí que tres, bueno, dos esferas. La parte del producto donado y la parte del producto comprado. Una parte donada es lo que las empresas nos canalizan y nosotros les entregamos ya un deseo deducible para que ellos tengan la posibilidad de hacer ahí una descarga o voluntarios simplemente porque quieren ayudar. También lo hacen organizaciones de sociedad civil como instituciones educativas, escuelas, etcétera. Ahora, por el otro lado, nosotros adquirimos el básico vía compra. Compramos productos, pero no es una compra como tal. Bueno, sí es una compra, pero a un distribuidor que da un precio casi al costo o donado, una parte donada y una entregada. Porque aunque es un sistema sin fines de lucro, el beneficiario para que tenga esta identidad con el programa y haga un pequeño esfuerzo porque no es asistencialismo, sino es una ayuda con la intención de que haga solidaridad y subsidiariedad, el beneficiario entrega una pequeña cuota de recuperación. Muy bien. Así lo hacemos responsable. Él se siente digno de la capacidad. Exactamente. Y con esa cantidad se paga transportes, viajes de acopios y de entregas, se paga toda la estructura, la administración. Tenemos áreas de calidad. Hay un almacén de 2.500 metros cuadrados aproximados. Entonces, toda esa operación tiene un costo. De ahí se devenga y la parte de compra que mencionaba, de los básicos que no nos donan. No nos donan frijol, arroz, granos, etcétera, ¿no? Que hay que decirlo, es una labor cotidiana, Gloria Angélica. El tema es de logística, no solamente por la distribución y recolección del producto, sino también el manejo de este producto en bodega. Es todo un reto, nos imaginamos. Sí, tenemos un área de calidad y el producto que llega se revisa siempre y si determinamos que no está en condiciones o tenemos duda, se hacen estudios para determinar si un lote no tiene alguna contaminación y si no la tiene, pues se aprovecha y si no se devuelve o incluso antes de que nos lo entreguen se hacen estudios, análisis, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues es un requisito. Tenemos o estamos con varias normas siguiendo inocuidad. Ahorita estamos por implementar todo un proceso de inocuidad con una norma inglesa y en realidad sí es como una empresita, pero en realidad el propósito es que sea alimento que verdaderamente cubre las necesidades de las familias. Y en el tema de los almacenes, ¿tienen varios bancos de alimentos o es solamente un almacén en el Estado de México? ¿Cómo lo distribuyen? El Estado de México tiene al Banco de Alimentos del Estado de México Poniente que yo en este momento represento. Hay una bodega en Cuauhtitlán y tenemos, pero ese es otro banco. Nosotros tenemos una pequeña unidad en Chalco que estamos echando a andar y a nivel nacional hay una asociación de bancos de alimentos a la que de alguna manera nosotros nos suscribimos y somos 54 bancos. Prácticamente aquí en el Estado de México este es el banco más grande y también a nivel nacional es de los tres más grandes. Y todos trabajan en coordinación también nos imaginamos. Pues solo compartimos o tenemos algunas actividades en colaboración. Este tiene su figura jurídica separada de los demás, pero en este ejemplo que hablábamos del alimento recuperado, pues por supuesto que si hay alimento en Sonora, hay papa y sobra, pues la comparten. O sea, aquí tenemos mucho jitomate, pues lo mandamos a Morelos o a Puebla. Hacemos una labor en equipo con otros bancos. Platicamos en la entrevista exclusiva con Gloria Angélica Rivera de la Loza. Ella es directora de desarrollo institucional en el Banco de Alimentos del Estado de México, una institución de asistencia privada. Nuestra invitada del día de hoy con ese tema tan interesante porque hablamos evidentemente de la necesidad alimentaria de las familias mexiquenses. A pesar del gran esfuerzo y de la gran cobertura que tiene el Banco de Alimentos en la entidad, pues estamos hablando apenas de una pequeña parte del segmento de gran necesidad que existe en el Estado de México. ¿Cómo identifican a estas familias, Angélica? Nos imaginamos que evidentemente regionalmente, por zonas geográficas, pues tiene que haber ya un indicio. Pero ¿cómo es que llegan estas familias a ser beneficiadas? Pues hacemos el estudio socioeconómico en función de los grupos que detectamos. Hay organizaciones, incluso la misma JAPEM, que es la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, a quien le agradecemos el espacio, nos pasa información de dónde puede haber vulnerabilidad. También tenemos instituciones hermanas, es decir, IAPEs como nosotros, que son casas de abuelitos, casas de niños, casas de mujeres que tienen alguna vulnerabilidad, y les entregamos alimento. Son parte del padrón de beneficiarios. Y bueno, nosotros también realizamos proyectos de campo. Sí. El proyecto del banco da para mucho. Tenemos huertos sostenibles, tenemos apoyo nutricional con programas para niños a través de los aliados. Y sí, ciertamente, estas familias que identificamos, si no llegan de alguna fuente, nosotros hacemos las búsquedas. Nos apegamos mucho a los indicadores del Estado, obviamente. Claro, claro. Y en el Estado de México hay una claridad de dónde hay más vulnerabilidad. Solo hay una zona a la que no podemos llegar, que es las del sur. Y donde realmente también hay mucha necesidad. También hay mucha necesidad, pero no han podido llegar allá. Pues por condiciones, este, pues un poco de cómo está el tema de la seguridad, no hemos podido llegar. Gloria Angélica, y si en este momento nos escucha alguna familia que conoce a alguien que está en esta condición de extrema necesidad y que creen que puede cumplir con los requerimientos para ser beneficiada por el Banco de Alimentos, ¿se pueden poner en contacto con ustedes? Claro que sí. El primer propósito es ese, que las familias nos contacten, que necesitan ayuda. Y de igual manera, si alguna empresa quiere colaborar o quiere donar o quiere ser partícipe, los datos duros que nosotros les damos van directos a sus reportes de sustentabilidad. Estamos alineados a Hambre Cero y a Producción y Consumo Responsable de la Agenda 2030. Tenemos muchas actividades ya orientadas al futuro del planeta y hacemos recuperación. Entonces mitigamos gases de efecto invernadero. Todos estos datos les sirven a las empresas y permiten que tengan pues una transparencia y una contabilidad más poderosa. Así que créanme que ayudar a la comunidad está dentro de su línea base, ¿no? Por supuesto. Del planeta. Entonces, ellos en lo económico y en lo medioambiental pueden tener datos duros de nosotros y pues así como invitamos a las empresas, invitamos a las personas que nos llamen por teléfono o nos contacten por las redes. ¿Nos das un teléfono de contacto? Claro que sí. Es el 722-237-7272. Está fácil. 722-237-7272. En redes sociales nos encuentran en el Facebook como Banco de Alimentos del Estado de México Poniente o como arroba y en este Instagram como arroba B-A-M-X-E-D-O-M-E-X. Muy bien. Pues es facilísimo. Facilísimo la línea de contacto. Ya lo decíamos en primera instancia, pues a las familias que tienen esta necesidad de recibir un impulso, de saber que tienen pues alimento para el día a día y que les permitiría entonces tener esta posibilidad de ir pues avanzando en la búsqueda quizá de un empleo o de acomodar sus finanzas, de encontrar ese impulso, pues insisto, de saber que no están solos, primero para ellos el Banco de Alimentos. Pero del otro lado, también las empresas que permiten que ese alimento llegue a quien más lo necesita. Mucho, y insisto, muchos he escuchado en redes sociales que hay restaurantes, que si hay centros comerciales, que si hay tiendas de abarrotes que tiran a la basura productos, eso es una realidad, pero también es cierto. No todos. Hay un segmento de ellos que son muy responsables y contactan al Banco de Alimentos y les dicen, Gloria Angélica, aquí está este producto que todavía tiene tiempo de vida de seis meses, de un año, pero que el producto, pues ya mira, la caja está dañada y al consumidor no le gusta. Entonces, lleva este producto a las familias que lo necesitan. De eso se trata. Es así de sencillo. Así es que, Gloria Angélica, recuérdanos el teléfono, por favor. 722-237-7272. Qué manera de ayudar, Naim. Me parece una forma muy, muy interesante, importante también, pero además muy beneficiosa en dos direcciones. Yo creo que todos deberíamos de participar activamente de labores como esta. Sobre todo que es esta labor, este eslabón de la cadena de suministro que nadie ve. Pero realmente hay un severo problema de esto, como mencionabas, en restaurantes, en centros comerciales, en muchos lugares, inclusive, hasta nuestras propias casas. Muchas veces te das cuenta que tienes comida que prácticamente ya se echó a perder, se antojó, lo compraste, consumiste poco de ello y se echó a perder. Entonces, pues ahí también la invitación a hacer conciencia de todo este problema que estamos viendo en la sociedad y pues qué mejor que participar, participar como voluntarios, participar también como donadores y si usted cumple con esas características, pues busque al Banco de Alimentos de la Zona Poniente del Estado de México. Ahí, este, los podrán, les podrán guiar para exactamente, pues tener una conciencia de este último eslabón de los alimentos en el Estado de México. Contacte con Gloria Angélica Rivera de la Loza. Gloria Angélica, felicidades, siete años, siete años ya en el Banco de Alimentos y es parte de la labor que hace posible que miles de familias en el Estado de México hoy tengan un plato, un plato en su mesa, algo digno, algo adecuado para familias completas, padres de familia, niñitos que están siendo hoy alimentados a través de la buena voluntad de los donatarios, pero también de la labor que realiza el personal como Gloria Angélica Rivera de la Loza. Siempre será un placer recibirlos en esta su casa, el noventa y cinco punto siete de frecuencia modulada. Gloria Angélica, felicidades al Banco de Alimentos. Esto es parte mínima, podríamos llevarnos horas y horas platicando de la labor del Banco de Alimentos. Será en otra ocasión, afortunadamente esto nos permite abrir la posibilidad de nuevas entrevistas. Angélica, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes y visítenos, estamos, así que somos todos parte del Banco de Alimentos. Podemos ir, puedo ir y comprar producto al supermercado, por ejemplo, ir a la despensa que vamos el fin de semana, compro, en lugar de comprar un cereal, compro tres y dos los llevo al Banco de Alimentos. ¿Puedo hacer eso? Claro que se puede hacer, pueden hacer voluntariado con nosotros para conocer cómo trabaja un Banco de Alimentos, sensibilizar a jóvenes, a niños, pueden hacer en las empresas estos grupos para que integren a sus equipos visitándonos, pueden ir a campo con nosotros y bueno, pues también así como dices que las puertas están abiertas aquí, el banco también tiene abiertas las puertas para todos los mexiquenses. Pues vamos a ir, ¿en dónde están? Dinos por favor. Es Francisco Goldwald número 104. Muy bien. Digamos que como si fueras hasta Tlacomulco. Ajá. Este, en una de estas alas, ahí está, porque es una bodega. Es una bodega. En el Parque Industrial Toluca. Y ahí están operando todo el día. Todo el día y bueno, casi todos los días del año. Muy bien. Pues bueno, no solamente producto en especie, donativos económicos, que ya lo decíamos, tienen esta capacidad de emitir recibos deducibles de impuestos, sino también labor humana y llevar un poquito del esfuerzo, manos, conocimiento, entendimiento y sumar esfuerzos para que pues cada vez más familias en estado de necesidad alimentaria tengan un plato para comer hoy y los siguientes días. Por lo pronto, muchas gracias, Gloria Angélica. Gracias al Banco de Alimentos y nos escucharemos y nos veremos muy pronto. Gracias Alejandro Naim.